¿Qué es el director técnico de Temperley? Guillermo Duró dejó de ser el director técnico de Temperley. Una serie de malos resultados y el andar errático del equipo precipitaron la decisión que fue tomada en principio de común acuerdo entre los interantes de la comisión directiva de Temperley, con Mauro Morrone a la cabeza y el propio ex director técnico. Los candidatos a sucederlo son varios, pero el nombre que asoma más firme en el horizonte es Ricardo Reza, con quien en las próximas horas los dirigentes se reunirán para tratar de cerrar el vínculo. Mientras tanto, el equipo es dirigido interinamente por Marcelo Alejandro Franchini, que es el coordinador del fútbol amateur. A continuación veremos las últimas palabras de Duró en su función como entrenador celeste, analizando lo que fue la derrota ante Santelmo y después el trabajo habitual, como siempre he llevado a cabo en los vestuarios celestes por Elvio Herrera. Bueno, costó, porque hoy hicimos creo que un primer tiempo muy bueno, donde erraste si el penal hubiese cambiado la historia del partido, se hubiesen abierto el espacio. Lamentablemente nos encontramos con el gol y el contra los 45 minutos y salimos con un segundo tiempo donde no funcionó nada, ni siquiera los cambios que pudimos hacer y hasta podríamos haber terminado con alguno más de nuestros contras. Bueno, creo que creamos dos o tres situaciones, pero de todo de pelota parada y no de juego colectivo, que quizás lo que dibujó todo el segundo tiempo es lo bueno que habíamos hecho en el primero.